El director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, Carlos Treviño, anunció que luego de la perforación de dos pozos adicionales descubrieron que el yacimiento Ixachi, en Veracruz, podría superar los 1.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 3P, probadas, probables y posibles. Treviño explicó que para el desarrollo de esta área destinarán una inversión de 30.5 mil millones de pesos para la perforación de alrededor de 40 pozos, cuyo valor del campo sería alrededor de 40 mil millones de dólares, a precios actuales. En conferencia de prensa, Treviño destacó que este hallazgo deja una gran plataforma a la próxima administración para arrancar, además de mejorar su estabilidad de la plataforma de producción. El director general indicó que la producción en este campo supone el descubrimiento más grande terrestre en los últimos 25 años en el país, y llegaría a su plenitud entre 2020 y 2022. Los datos fueron validados gracias al análisis de la información geológica y de ingeniería de yacimiento aportada por los pozos Ixachi 1 del Ixachi 1001, confirmando que el yacimiento Ixachi es más grande de lo que se había postulado originalmente. Puedes leer, Ciudadanía votó a favor de la refinería en Tabasco. Este descubrimiento es el más importante realizado en la porción terrestre en los últimos 25 años en nuestro país, y el cuarto más grande a nivel mundial descubierto en la última década, apuntó la empresa del Estado en un boletín, donde destacó también la cercanía de este campo a infraestructura ya existente. En noviembre del pasado año, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que Pemex había descubierto Ixachi, que calificó como el mayor yacimiento de petróleo y gas en campos terrestres en 15 años, y que podría aportar reservas 3P de alrededor de 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El 9 de octubre de este año, la empresa informó también de la descubierta de siete yacimientos en dos campos del Golfo de México con potencial para incorporar 180 millones de barriles de crudo a las reservas del país. Con información de F&M X F&M X